Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Cuando vamos en este progreso del día de recordar nuestra madre del Creador y encontramos cómo Dios quiere que nos recordemos del hermoso, santo, apóstol Bernabé. En realidad, si vas leyendo estas escrituras conmigo, te darás cuenta que una sobre otra son maravillas las que Dios tiene en la Palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dos capítulos. Primero, el 11, del 21 al 26, luego el 13, del 1 al 3. Cuando llegamos a un lugar, ¿podemos nosotros reflejar el espíritu? ¿O nosotros podemos recibir el espíritu de otras personas en nuestro corazón? ¿No? Quiero decirte a ti, católico del 2019, saludos a Efraín José Rodríguez Santiago, cumpliendo año en este día de hoy. I love you, papi. Si eres católico del 2019, que si tú llegas a un lugar y no transmites o no recibes esa emoción del espíritu, algo está pasando en tu vida espiritual. Cuando vamos en la vida tratando de llegar a esa cercanía con Dios y solo reflejamos caras tristes o molestas, es porque el espíritu está dormido. Veamos cómo Bernabé, en el día de hoy, con su humildad y lleno del espíritu, ganaba más almas y las fortalecía en la comunidad. Día importante cuando escuchamos hoy que a los primeros discípulos en Antioquía se llaman, se llamaron y nos llamamos cristianos. O sea, Antioquía, tenemos las escrituras que los respaldan desde el comienzo, nos llamamos cristianos. Y aquí puse entre paréntesis la definición del cristiano. Es el seguidor de Cristo. Vamos a dejarla simple, vamos a dejarla sencillita, no nos vayamos a unos términos grandísimos. Vamos a mantenerla sencillita. Hago esta aclaración porque hay muchos que se llaman cristianos y solo andan siguiendo unos tales y mencionados pastores. Entonces, ¿quiénes serán esos? Veamos quién es el verdadero dueño de la iglesia de Cristo. ¿Saben quién es el verdadero dueño de la iglesia de Cristo? El Espíritu Santo. Vean cómo los intruye y los envía al cargo que le tenía preparado. ¿Recuerdan cuando fue ese encargo? No lo mencionan en esta lectura, ¿no? Pero ¿se acuerdan aquel muchacho que iba cabalgando directo a Damasco y fue tumbado? ¿Se acuerdan del encargo que le dejaron en ese entonces? ¿Esas hermosas palabras que Jesús le dijo que les enviara? Bueno, esas palabras que Jesús le dijo en aquel entonces. Hoy día, cuando Jesús habla en otro episodio, dijo que iba a enviar al Espíritu Santo para recordarles todo. Y eso fue lo que sucedió. Se pusieron en oración, estuvieron con ellos y los enviaron como el Espíritu Santo le había dicho a ellos. Jesús, cuando dijo que les enviara al Espíritu Santo para recordarles todo. El Señor no se equivoca, más es el Señor, es el Señor que no es celoso. Porque Jesús habla por un lado, pero ya Jesús no está. ¿Y quién habla por Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y ustedes ven a Dios peleando entre sí? Jesús, el Espíritu Santo, son el mismo. Por eso es el misterio de la Santísima Trinidad, que pronto vamos a estar celebrando esa fiesta. Entonces nosotros no salimos de una fiesta para caer en otra. Así que veamos cómo Dios trabaja en una sintonía divina. El Salmo del día de hoy es el Salmo 97. Dice, el Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamen al son de los clarines, el Señor nuestro Rey. Dice, miren, día a día el Señor ha revelado a las naciones su justicia. Día a día podemos ir llegando a lo que llamaría una misericordia extrema y frondosa. ¿A quién no le gusta lo frondoso? De bendiciones, dime, tú a mí, si luego de tanto orar, hasta cuándo, ¿verdad? Que dice todos estos que están orando y que le dicen al Señor, ¿Hasta cuánto vas a vengar nuestra sangre? Mire, el Señor escuchó, por eso Él revela su justicia al enviar a su Hijo. Ese es el comienzo de la justicia. Por eso es que vemos este Salmo y cuando nos vemos y decimos, espérate, Apocalipsis. Dice, hay algo tan misterioso en toda la Biblia que realmente se conecta, un, todo se conecta, todo se conecta. Aleluya, aleluya. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Comenzaré en la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Vamos a dejar a San Juan descansar un tiempo, ¿no? Que lo disfrutamos, pero por bastante tiempo, ¿no? Comenzaré diciendo esta reflexión con ese mensaje que mi hermana Nancy Graciano tiene en su WhatsApp. Si no lo ha visto y la tiene ella en el WhatsApp, vaya y míralo. Dice, si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar al mundo? Miren, cuando yo estaba escribiendo esta reflexión, porque tiene que ver con la lectura del día de hoy, me llama una persona de nombre Nancy, pero no fue nuestra coordinadora, pero para mí fue una confirmación de que me quedara en esta línea y que nos quedáramos en ese momento de lo que ella tiene. No sé si ustedes se ponen Dios te amo, Dios eres mío, y ponen papelitos o se ponen así de enamorar al Señor y de darse enamorar al Señor, no sé, no sé, debería hacerlo. Cuando a veces vemos que con nuestros profados ponemos cosas así como esta que viene de la Escritura, nos da para nosotros seguir experimentando ese amor con nuestro Señor. Nosotros tenemos que nadar y no lo tomes literalmente. Hay que dejarnos ahogar en ese mar de sal, una sal de un gusto celestial. Cuando Jesús nos habla de la ciudad, habla de esta construcción que Él ha hecho en ti. Wow, Jesús nos trató como ciudades a cada uno de nosotros con el propósito de dar gloria a Dios que está en el cielo. Miremos esto, hermanos, pero hagámoslo con unos ojos de convicción. Si Él dice una ciudad y nos hace la comparación, entonces nos está llamando ciudades. Quiero que vean que quienes lo entendieron hoy día se llaman santos. Veamos la vida del Padre, Santo Padre Pío. Fueron legiones, legiones de almas que rescató Jesús a través del Padre Pío. Asimismo, hermanos, si somos estas personas que comulgamos y practicamos los sacramentos, ¿por qué seguimos con nuestras flojeras y por no hablar así medio malo nuestras penas? Vamos a dejarla hasta ahí. Lo demás usted se lo imagina porque hay niños escuchando este canal y no queremos escuchar palabras jueces. Pero imagínense la flojera de usted. Jesús es claro y decirlo de esta forma es el amor total de la búsqueda de la salvación de todos sus hijos. Así que despierta New York que una lámpara no se pone debajo de la mesa se salga sale afuera para que irradie de la misma manera que irradió Bernabé a toda esa comunidad y también nosotros tú y yo tenemos que irradiar al mundo entero para que se sepa que usted es un católico de los de Cristo. Usted es un creyente y no un creyón. Gracias por continuar escuchando la reflexión del día a día. Aquí comprometidos con cada uno de ustedes no se olvide de compartir compartirla compartirla la reflexión. Y si no te has suscrito suscríbete al canal te invito a que lo hagas dale un like para que así llegue a más personas y no te olvides de hacerle ruido a la campana dele a la campanita así llegarán notificaciones al instante que Dios te bendiga hoy y siempre amén.